uno de los nuevos productos que estamos ofreciendo acá en imac justamente son las nuevas cubiertas cst son cubiertas que vienen para el segmento de quasi utv y toda la línea de motocicletas tenemos cubiertas con medidas especiales para la navi o para la papio y la grom también tenemos cubiertas para el segmento de enduro cross verdad y también tenemos cubiertas de para un vehículo para motos big trail de alta cilindrada sea una cubierta 70 30 o una cubierta 100% asfalto todos estos productos lo encuentran en nuestros distribuidores aliados a nivel país y también con todo esto les comento que tenemos la financiación en tres pagos para poder adquirir las cubiertas que ustedes dicen imac está ubicado en avenida boyani 7133 esquina facundo machay o las sucursales de encarnación y ciudades